¿Cómo aplicar el método KonMari de Marie Kondo para ordenar tu casa? Método KonMari, consejos de orden para el hogar. Nunca encuentro nada. Cariño, ¿has visto mis zapatos? Sí, sí, esos que tienen los cordones blancos. Necesito esto urgentemente, y no sé dónde lo puse la última vez. ¿Te suenan estos pensamientos o frases? ¿Las dices muy a menudo? ¿Son situaciones que te generan estrés y desasosiego en tu día a día? No te preocupes. Con estos consejos básicos, fruto del método Marie Kondo, profesional de la organización que está llevando sus trucos alrededor del mundo, queremos ayudarte a hacer las cosas más sencillas y fáciles. Aunque sus consejos para organizar la ropa son muy conocidos, no solo te ayuda a ordenar la ropa, sino todas las estancias de tu hogar y diversos objetos. Si los aplicas, conseguirás el orden que deseas en tu casa, y mantenerlo. ¿Quién es Marie Kondo? Marie Kondo es la autora japonesa del método KonMari, un sistema cuya finalidad es ayudar a poner orden y organización en lo material de nuestras vidas, e indirectamente, en lo mental, emocional e inmaterial de nuestras existencias. Se puede considerar un método filosófico o espiritual, encaminado a conseguir organización y estabilidad material, pero también personal. El método KonMari de Marie Kondo te ayuda a simplificar y organizar tu hogar, creando espacios armoniosos y funcionales. Al aplicar sus principios, podrás disfrutar de un ambiente tranquilo y libre de desorden. Aprovecha los descuentos enormes y auténticos chollos en mobiliario para el Black Friday 2024 para renovar tus muebles y mantener la armonía en cada rincón. No olvides revisar las ofertas en muebles para oficina en Black Friday 2024 y crear un espacio de trabajo ordenado y productivo. Haz que cada objeto en tu casa te traiga alegría y funcionalidad. Método Marie Kondo 10 claves 1. Ordenar por temas, objetos, categorías, no por estancia. Decide por qué vas a empezar. Ropa, utensilios de cocina, herramientas, juguetes, fotos, libros. 2. Vacía armarios y cajones. Una vez hayas decidido qué vas a ordenar, reúne todos esos objetos en un mismo lugar para comenzar a seleccionar con qué te quedas y con qué no. 3. Hazte con una bolsa grande. Utilízala para ir poniendo aquellos objetos que vayas a tirar, dar o donar. 4. Reflexiona. Coge tus objetos entre las manos. Para y pregúntate si ese en concreto los usas y si verdaderamente te hace feliz. Si la respuesta es un no, a la bolsa. 5. Despréndete y da las gracias. Deshazte de aquellos objetos que no uses y guarda sólo los que disfrutes. 6. Agradece su uso al objeto antes de ponerlo en la bolsa. Esta es una de las partes más espirituales del método con Mari. Y sigue con el siguiente objeto. 6. Utiliza cajas o cestos para organizar. Pero evita comprarlas, recicla o redecora aquellas que ya tengas. 7. No tardes en deshacerte de la bolsa. Recuerda, has invertido tiempo y esfuerzo en hacer esa selección, tras un ejercicio consciente. No vuelvas atrás, al principio. 8. Ahora ordena tu armario o cajón. Ya has decidido aquello con lo que te vas a quedar. 9. Pliega la ropa en vertical. De esta forma, no se desorganiza y revuelve cuando vamos a coger una prenda. Es más sencillo mantener el orden y organizar de manera eficaz. 10. Hazlo solo, ah, y celebra tu logro. Lo has conseguido. Ahora disfrútalo. Método Marie Kondo. Ropa. Ya que es una de sus fases de organización más famosas, por la que se empieza normalmente, y uno de los objetos materiales que más abundan y nos traen de cabeza en nuestras casas, le dedicamos este apartado especial a la ropa. Doblado en vertical. Objetivo. Ver lo que tenemos y sacarlo sin desordenar todo lo demás. Desprenderte. Dona. Da o tira lo que no uses. Incluida la ropa que hace mucho que no te pones y sigues manteniendo en el armario. Los por si acaso, solo te sirven para mantener el desorden. Si hay alguna prenda que te aporte una especial felicidad por el motivo que sea, guárdala aunque no la uses. Pero no lo generalices a todas. No a montones. Ni al colgar ni al doblar. Tener los espacios abarrotados hará que sea un fastidio coger y guardar las prendas. Además de que será mucho más difícil mantener el orden si está todo apelotonado. Calzado a la vista. En estantes o en cajas transparentes. También puedes fotografiarlos y pegar la foto en el exterior de la caja si lo prefieres. Mima la ropa interior. Dobla y guarda con mimo también la ropa interior. Puedes usar organizadores de cajones que te ayuden a ordenarla. No más cajones revueltos. Y recuerda, Marie Kondo recomienda organizar por categorías. Libros, documentos, ropa, productos de higiene y cuidado personal. Por lo que si tienes varios armarios o habitaciones con ropa, debes organizarlos todos a la vez. No solo algunos. Elige un buen momento para hacerlo. Un día que tengas libre. Y es preferible hacerlo en soledad. Para evitar interrupciones. Que te siembren dudas. Y favorecer esa parte espiritual de desprenderte de cosas materiales. Algo que te ayudará a ser consciente de toda la ropa que tienes es amontonarla en una cama. Y entonces, empezar a seleccionar. Será efectivo. Otros dos artículos de blog que te recomendamos son El método de Marie Kondo en Netflix Si te interesa el tema y quieres saber más, tienes disponible su libro La magia del orden. Y si quieres visualizarlo, Marie Kondo y su método de organización y orden está en Netflix, la plataforma de entretenimiento en streaming, con el nombre A ordenar con Marie Kondo. Lo más interesante del programa es que trata casos diversos. Familias con niños, parejas sin niños o personas que viven solas. La plataforma lo presenta en formato de serie con varios capítulos en los que la propia Marie Kondo ayuda a personas a poner orden en sus hogares y encontrar la felicidad a través de un hogar sin aglomeraciones y ordenado.